Bueno, ya se acerca el fin de año y bueno, y está en todo lo que es cierre de los talleres, de las escuelas municipales y bueno, y todos los eventos que nos acerca esta temporada para nuestro pueblo. ¿Qué hay para los próximos días, Mauri? Bueno, mira, nosotros hoy postergamos el evento con los colegios, con los quinto grado de los colegios que se hizo el año pasado y lo queríamos volver a hacer este año y bueno, por cuestiones del clima lo tuvimos que postergar, teníamos que decidir ayer sí o sí y bueno, no quisimos por ahí jugar con el tiempo y bueno, estamos viendo si lo podemos rehacer el día miércoles este encuentro que son actividades deportivas con los quinto grado de todos los colegios locales, regionales y algunos de la zona y bueno, esperemos que por ahí nos podamos llegar a poner de acuerdo con los profes y poder realizarlo porque si no ya después, como decís vos, los tiempos están muy apretados en el calendario y bueno, y cada uno de los colegios tiene sus actividades y no lo podríamos realizar hasta el año que viene y bueno, están los cierres de cada una de las escuelas y de los talleres municipales que ya se vienen ya a fines del mes de noviembre, ya vamos cerrando la escuela de pelota paleta, tenemos en realidad un jugador, Matías Joffre, que va a representarnos el fin de semana a Entre Ríos en un torneo nacional de infantiles, no perdón, de infantos juveniles me parece que es así que Coco Paredes también está con todo ese tema, que el fin de semana ya el viernes salen de viaje bueno, esperemos que les vaya bien recién estábamos hablando con los chicos, recreando corazones programando lo que es sus actividades tratando de hacer un viaje para que ellos a una localidad vecina, por ahí hablábamos de Alpacorral para que pasen el día, terminen el año de otra manera bueno, y trabajando, como te decía, para cerrar el año y bueno, y con el cierre obviamente que sería lo que es la corrida nocturna que sería la tercera edición de este evento ¿Qué fecha hay y va a ser por la noche seguramente? Sí, señor, es el 28 el último viernes del año, 28 de diciembre seguramente ya a medida que va pasando el tiempo vamos a dar bien los horarios las categorías, dónde van a ser las inscripciones va a ser todo muy parecido similar a lo que se hizo el año pasado la idea siempre es que la gente del pueblo la gente de Maquena participe de forma, con su familia caminando, trotando la idea es que, bueno, que nos juntemos ese día y pasemos un buen rato como se pasó el año pasado y terminar el año de buena manera Es decir que el balance hasta esta fecha ha sido positivo en cuanto a las escuelas Sí, sí, todas las actividades que hemos tenido ha sido positivo hemos estado también presente este año mucho con los clubes con la gente que también participa digamos, otras instituciones ayudándolos y bueno, la idea es estar, estar presente colaborar en lo que se pueda y bueno, y seguir incentivando a la gente que haga actividad física y bueno, esperar el año que viene o terminar bien este año en principio y esperar que el año que viene salgan nuevos proyectos nuevas ideas y poder, digamos poder realizarlas hacer estas cosas 私, tiendes en ella que van a ser en ella en ella